El arzobispo emérito de Caracas, Cardenal Jorge Urosa Sabino, afirmó que San José, el santo custodio de la familia de Nazaret, es un modelo maravilloso de fe, confianza en Dios y fortaleza ante las adversidades, como el coronavirus o las dificultades que padece desde hace años el pueblo de Venezuela. En recientes declaraciones a Ciprensa, el Cardenal Urosa explicó que el santo es también ejemplo de religiosidad, pues tuvo un corazón lleno de fe y de bondad, centrado en Jesús. Además, fue un padre responsable y fiel a su esposa virginal. En esa línea, aseguró que San José es un modelo maravilloso, especialmente para los trabajadores y los padres de familia, puesto que él no fue borracho, parrandero ni jugador, pero quien sí tuvo gran fortaleza, como la necesitamos todos hoy. Posteriormente, luego de agradecer al Papa Francisco por haber convocado el año de San José, el arzobispo explicó que San José de Nazaret es importantísimo para la iglesia, pues su existencia estuvo centrada en Jesús, en comunión con Dios y en estrecha unión con la Madre del Salvador. Por eso, indicó que es necesario que en esta época de pandemia y de tantas dificultades de materialismo y secularismo, conozcamos, amemos e imitemos al gran San José.